Muere Ana Carduel, hija mayor de Mamá June, del reality show Lego Honey Boo. La actriz libraba una batalla contra el cáncer que fue la causa de su muerte, de acuerdo a la confirmación por parte de su familia. Ana Carduel, la hija mayor de la estrella del reality show Mamá June, murió el 9 de diciembre debido a complicaciones del carcinoma suprarrenal en fase 4. Tenía 29 años. Mamá June anunció la noticia en una publicación de Instagram. Con el corazón desgarrado estamos anunciando que Ana Carduel ya no está con nosotros. Ella falleció en mi casa anoche en paz a las 11 y 12 pm. Ella dio una gran pelea durante 10 meses. Falleció con su familia a su alrededor. Los actualizaremos a todos con más información a medida que la recibamos hoy. Los amamos a todos y continuamos las oraciones y pensamientos por nuestra familia en este momento difícil. Alana Thompson rindió también homenaje a su hermana escribiendo en Instagram. Realmente no sé qué decir, ya que mi corazón está completamente roto. Ver a mi hermana de 29 años luchar este año pasado contra esta horrible enfermedad no ha sido fácil. Ana era una luchadora y todavía lo es. Carduel fue diagnosticada con cáncer en enero y los médicos descubrieron que su pulmón, hígado y riñón habían sido afectados. Comenzó su primera ronda de quimioterapia en marzo. Documentando su viaje contra el cáncer en las redes sociales, publicó el 10 de mayo que estaba en la tercera ronda de quimioterapia. Fue un día bastante bueno, pero no subiendo, escribió. Pero en general va bien y la quimioterapia está funcionando. Llegamos a encontrarla así que las cosas se ven bien. A Carduel le sobreviven su madre, sus hijas Caitlin, Elizabeth y Kylie Madison y sus hermanas Lauryn, Alana y Jessica. Ana Carduel nunca hizo un anuncio formal sobre su diagnóstico de cáncer, pero habló de su batalla a lo largo de este año en Instagram y TikTok. En julio, Chano dijo que estaba bastante bien, pero que el cáncer en etapa 4 de Carduel era agresivo. Hoy queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos. Con esto me despido, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado.